Proseguimos en nuestras rutinas de ejercicios diarios desde la Montaña Mágica de Siloé este domingo 22 de septiembre de 2024. Así, así hacemos ejercicio acá en la Montaña Mágica de Siloé. Usted lo puede hacer en cualquier parque que exista en el mundo porque en la mayoría de ellos existen estas máquinas saludables así que no hay ninguna disculpa para empezar a hacer los ejercicios. Hoy es domingo 22 de septiembre de 2024. Estamos desde el Parque Venezuela, acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali más conocido como la Montaña Mágica de Siloé. En nuestra rutina diaria, rutina que también nos sirve a nosotros para mantener estable la diabetes y también nos sirve para invitar, para motivar a que la comunidad que nos ve los adultos mayores, los jóvenes, jovencitas, adolescentes, niños, niñas se motiven y empiecen a tomar la decisión rápidamente de hacer ejercicios y combinarlos con menores las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y tomar bastante agua. Ese es lo que siempre anunciamos aquí. Lo que siempre decimos en medio de esta estructura de rutinas que hacemos diariamente desde la Montaña Mágica de Siloé, en un porcentaje elevado, a veces en otra parte de la ciudad del país o a otras veces fuera del país. Pero siempre estamos haciendo la rutina porque es un compromiso con ustedes. Los que ya empezaron a hacer los de ellos, los felicitamos. Los que todavía no han empezado a hacerlos, pues obviamente sigan viendo los videos de motivación de las rutinas que hacemos diariamente desde la Montaña Mágica de Siloé en especial. Los hemos hecho en otros lados. Los últimos que hicimos en el extranjero fue en Varadero y en La Habana, allá en la isla bonita, en la isla de Cuba. Silo es decirte a nosotros y lo veo visible en el... Silo es decirte a nosotros.